Transcurridos seis días de la muerte del niño Lorenzo González Cacho, inició hoy la vista preliminar contra su presunto asesino, Luis Gustavo Rivera Seijo, conocido como El Manco. Y según nos informa José Esteves, hoy no fue un buen día para su defensa, que fracasó en dos intentos por lograr una posposición del inicio de esta vista, que es muy esperada por el pueblo puertorriqueño luego de seis años de la muerte de Lorenzo. Y nos parece que este, digamos, tropiezo, ¿no? Se une a la larga de otros tropiezos de que ocurrieron los hechos. Si nos remontamos a seis años, cuando en la madrugada de ese fatídico día, la madre de Lorenzo lo lleva al centro de diagnóstico y tratamiento de Dorado, ofrece una versión, comienzan entonces a hacerse las investigaciones preliminares. Pues por ahí comenzó una cadena de situaciones un tanto difíciles. Veamos el reportaje. Los abogados del Manco intentaron infructuosamente esta mañana que el tribunal ordenara una evaluación psiquiátrica de su cliente para determinar si este se encuentra procesable para enfrentar el proceso. La moción ya había sido erradicada y también denegada en la vista de erradicación de cargos. La licenciada María Sáez es la abogada de Rivera Seijo en el caso de asesinato atenuado por el que fue acusado en San Juan y que lo mantiene ingresado en el hospital de psiquiatría. La última vista donde el perito del estado había declarado, declaró, y muchos de ustedes estuvieron presentes allí, que él se encontraba peor que nunca. O sea, esto es un caso insólito donde una persona está cuerda en Bayamón y loca en San Juan. Fracasado ese intento, el licenciado Mario Boczó intentó entonces obtener una posposición, argumentando no estaba preparado, ya que hace menos de una semana recibió la prueba exculpatoria y las evaluaciones médicas del imputado. Causa preocupación porque la evidencia es clara, o sea, aquí no hay controversia de que se nos dieron un montón de documentos el día 23, porque estamos a día 29 y ustedes no vieron los argumentos, ni nada es irrazonable, porque se pidieron, fueron 15 días. Como parte de la prueba de cargo, el Ministerio Público usará a Jesús Genaro Collazo y a la agente federal William Barrero, quienes en algún momento figuraron como sospechosos en el caso. Ya se había anunciado la madre del niño, Ana Cacho, la otrora también sospechosa, declararía. El trío fue juramentado, ninguno de los tres quiso hacer expresiones públicas. La que no guardó silencio fue la abogada de Ana Cacho, Charo González, que tildó de ignorante a la secretaria de la familia, Hidalia Colón, por decir, el proceso de custodia de las hijas de Cacho, es uno totalmente separado del criminal. El primer testigo de cargo en el caso fue Jesús Ayala, un técnico del Instituto de Ciencias Forenses, que fue la persona que tomó las fotos de la escena en la casa de Ana Cacho, y luego en el CDT donde murió el niño Lorenzo. Este dijo, al Instituto le tomó solo tres horas y media trabajar ambas escenas. Estoy tan decepcionado. En horas de la tarde fue juramentado como testigo el padre de Lorenzo, Ahmed Ali González, que no ocultó su disgusto por el giro que tomó el caso. Para Telenoticias, Toni Carrió, Toni Rondán y José Esteves. Cuando lo levanta, siente un suspiro de Lorenzo y veía sangre por todos lados. Ese fue parte del testimonio que advirtió esta tarde a Ana Cacho en la vista judicial contra el banco. Sensi Vallado reporta en directo desde el Centro Judicial de Bayamón. Jorge, ya a esta hora se recesó aquí en el Tribunal de Bayamón, luego de básicamente una hora de testimonio de Ana Cacho, que entre algunas cosas habló sobre su relación con William Marrero, a quien vio esa noche y aseguró que este estuvo en la residencia en Dorado del Mar hasta eso de la 1 a 1 y 30 de la madrugada. Esta luego habló también sobre el momento en que encontró a su hijo tirado en el piso en posición fetal sobre un charco de sangre y fue por su hija menor que se enteró cuando esta le gritó. Durante todo este testimonio, Ana Cacho se mantuvo llorando y el acusado la estuvo mirando fijamente. Este apenas parpadeaba en sala. El juez en sala, Carlos Salgado, determinó que este testimonio de Ana Cacho va a continuar durante el día de mañana. El abogado de la defensa dijo al salir de sala a los medios de comunicación que este no se conmueve con el testimonio de Ana Cacho, quien salió sin emitir comentarios a los medios de comunicación y sumamente llorosa junto a su madre y abogadas. Esta es toda la información que nosotros tenemos por el momento. Más adelante tendremos una segunda intervención. Por lo pronto hemos sido Jorge Figueroa y Sensi Mellado. Regreso con los compañeros en el estudio. Gracias por el informe. Como informamos al inicio de esta edición, Ana Cacho testificó esta tarde en el inicio de la vista preliminar contra el manco, presunto asesino del niño Lorenzo. Sensi Mellado nos amplía. Y como les adelantamos en nuestra primera intervención, el abogado de la defensa al salir de sala en el caso donde se está viendo la vista preliminar en contra del manco, aseguró a los medios de comunicación que este no se conmueve con el testimonio de Ana Cacho. Escuchemos. Licencia, ¿le impresiona el testimonio de Ana Cacho? La de María en Belén no lo impresiona. No le impresiona. ¿Por qué no le impresiona? De verdad no voy a admitir el juicio, pero no me impresiona. ¿No le dio sentimiento de escuchar y a narrar el momento en que ella descubra a su hijo? Bueno, honestamente no. Yo sigo de defensa. De verdad, yo no... Sí, pero es un ser humano, como todos nosotros. La desesperación del momento. Honestamente no. Dentro del trabajo tiene que ver todo el proceso. Hay que ver todo el proceso, ¿no? Estamos dentro del proceso. O sea, usted no se vio conmovido por las lágrimas de Ana Cacho al momento de declarar ahí en sala. Mi trabajo no... Tanto el testimonio de Ana Cacho como de los otros testigos, en los cuales también se encuentra el padre de Lorenzo González Cacho, Ahmed Ali, van a continuar durante el día de mañana aquí en el tribunal de Bayamón. Nosotros tendremos un reportaje completo sobre todo lo que estuvo ocurriendo aquí en sala hoy en nuestra edición nocturna de Telenoticias. Por lo pronto hemos sido Jorge Figueroa y Senzi Mellado. Encontró a Lorenzo tirado en el piso y en posición fetal. Ana Cacho testifica en vista judicial contra el banco. Telenoticias, cuando lo levanté, sentí un suspiro de Lorenzo y veía sangre por todos lados. Esa fue parte del testimonio que advirtió esta tarde a Ana Cacho durante el primer día de la vista preliminar contra Luis Gustavo Rivera Seijo, conocido por el banco, imputado por la muerte del menor, Senzi Mellado con detalles. El primer día del proceso de vista preliminar contra Luis Gustavo Rivera Seijo, mejor conocido como el banco, comenzó con el testimonio de Ana Cacho, quien entre algunas cosas se expresó sobre su relación con William Marrero, a quien vio esa noche y aseguró que estuvo en la residencia hasta la una de la mañana. Luego habló sobre el momento en que encontró a su hijo Lorenzo en posición fetal sobre un charco de sangre. Fue por su hija menor que se enteró cuando ésta le gritó. Durante todo el testimonio, Cacho se mantuvo llorando y el acusado la miraba fijamente. Apenas parpadeaba. Yo tengo sentimientos, no me vayan a malinterpretarles. Lo que ustedes me están haciendo es si me conmovio. Pues mi respuesta es no. ¿Usted no le cree? Es que no quiero hacer ese tipo de expresiones dentro del proceso. O sea, yo entiendo su necesidad de saber mis opiniones, pero estoy en medio de la vista preliminar. El juez en sala, Carlos Salgado, determinó que continuará el testimonio mañana. Ana Cacho salió de sala sin emitir comentarios y sumamente llorosa, junto a su madre y abogadas. Nosotros esperamos que ustedes al fin del camino puedan observar la prueba que nosotros estamos presentando. En última instancia, la determinación es del tribunal y ese es el que estamos haciendo todo lo posible para que tenga la violencia. Se espera que Jesús Genaro Camacho y William Marrero testifiquen también mañana a la 1 y 30 de la tarde. Ambos habían sido relacionados con el crimen. El padre de Lorenzo, Amedali González, será otro de los testigos de la vista preliminar. Para Telenoticias, Jorge Figueroa y Sensi Mellado.